Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Te lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Aprovechamos la ocasión Todos queremos expresar Lo que sentimos hacia ti Y es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar Con estas copas de licor Que simbolizan esta vez un gran amor Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Que sea tu día y ilusión Con mil regalos para ti Que brille más que nunca el sol Que estés alegre de vivir Que para siempre sea así Que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar Este cantar Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Y hoy como es día de tu santo Te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta Mira que amaneció Ya los pájarillos cantan La luna ya se meteó Que linda está la mañana En que vengo a salvarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que amaneció Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Y hoy como es día de tu santo Te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta Mira que amaneció Mira que amaneció Ya los pájarillos cantan La luna ya se meteó Que nos cumpla en tu día Que nos cumpla en tu día Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que nos cumpla en tu día Que nos cumpla feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que nos cumpla en tu día Que nos cumpla en tu día Que nos cumpla feliz Cumpleaños feliz En la dulce y perfumada mañanita de tu santo Te traigo mi bien amada a las suras de mi canto, hallarás junto a tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja y niña de mis amores. Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, diga que ya amaneció y a los acarillos cantan, la luna viola siempre vio. Y que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. Ya viene amaneciendo y a la luz del día con Dios. Levántese de la piada, diga que ya amaneció. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarme! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarme! ¡Ya viene amaneciendo y a la luz del día con Dios! ¡Levántese de mañana y en que ya amaneció! ¡Gracias!